me siento más animada y alentada siento que el equipo me dio mucho más validación hay veces que te sentís muy solo como emprendedor como grupo nos ayudó a conocer a otros grupos que están en el mismo proceso lo que me llevo es la importancia de volver a preguntarse las cosas de revisar las seguridades que nosotros tenemos como emprendedores y ver que el universo de posibilidades es mucho más grande de lo que nosotros podemos llegar a pensar y sobre todo el trabajo en equipo también obtuvimos una visión más amplia y tenemos en mente más ideas verdad para agregar a lo que sería la base de nuestro emprendimiento yo creo que lo que más me aportó el proceso de esta incubación fue definir un poco cuáles son los próximos pasos a corto plazo que tengo que llevar para poder aterrizar todavía más nuestra primera versión de la plataforma y y